¡Ve, carner oveja! ¡A tu raza, a tu vellón y a tu clan, sé leal! ¡Con afán, oveja, sé leal! Y así todas te seguirán. Pero, pero, ¿qué estás diciendo? ¡Cómprate un perro, Joget! No comprendemos nada. ¿Qué estará pasando por la cabeza de nuestro buen amigo Joget? La verdad es que puedes saberlo desde luego es impresionante el valor que le echa. ¿Qué está pasando? Me pregunto si se quedará ahí plantado hasta acabar su tiempo. Sí. A lo mejor se trata de algún tipo de profeta. ¿Qué te parece si luego entrevistamos al perro ovejero? O por el entrenador del cerdo. ¿Te parece un tipo muy vivaracho, no te parece? ¡Santo cielo! Creo que... Lo está consiguiendo. Oh, habéis estado maravillosas. No sabéis lo agradecido que os estoy. Ahora un último favor. Si las tres damas con collares tuvieran la amabilidad de salir del círculo, les estaría muy agradecido. No, 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 no. No, no, no.